Y ya estamos dando las buenas tardes a Joandri Vega Caicé, jefe del Departamento de Banca Electrónica en el Banco de Crédito y Comercio en esta provincia de Granma. Joandri, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, y a todos los televidentes. El tema que centrará la atención en este momento tiene que ver con los canales de pago de Bandé. Cuando hablamos de canales de pago, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, esencialmente nos estamos refiriendo al virtual Bandé. Para las personas jurídicas, para los agropecuarios y para los trabajadores por cuenta propia. Y el transfer móvil para todo tipo de personas naturales. El transfer móvil quizás sea el más conocido, el más popular. Yo le propongo, aun cuando también quiero que hablemos del transfer móvil, porque puede haber alguien que no lo tenga, porque puede haber alguien que no lo conozca, o que no sepa de todas las bondades que tiene el transfer móvil, vamos a comenzar por el virtual Bandé. ¿Qué es virtual Bandé? Virtual Bandé no es más que una herramienta cliente-banco que permite a nuestro cliente, desde su puesto de trabajo, desde su empresa, realizar prácticamente todos los servicios que normalmente puede hacer dentro del banco. A esto me refiero desde su estado de cuenta, desde la consulta de su disponibilidad de saldo, como las operaciones de transferencia, depósito de cheques, el pago de los aportes de la ONAP. Ahora, ¿esto lo pueden hacer las personas naturales y las personas jurídicas? En cuanto a las personas naturales, son los campesinos y los trabajadores por cuenta propia. Campesinos y trabajadores por cuenta propia. Para hacerlo, ellos tienen que ser desde su propia entidad. Es decir, ¿un campesino quiere revisar el estado de sus cuentas? ¿Un campesino quiere ver cómo va el tema referido al pago de la ONAP? ¿Y él tiene que hacerlo desde la propia base productiva o lo puede hacer desde su casa si tiene conexión? Si tiene conexión en su casa, lo puede hacer incluso desde su teléfono móvil. Si tiene conexión desde su teléfono móvil, perfectamente lo puede realizar. ¿Igual el trabajador por cuenta propia? Exactamente. Así mismo. Ahora, ¿esto es referido a las personas naturales? ¿Sólo pueden hacer uso del virtual bandec como un canal de pago los campesinos y los trabajadores por cuenta propia? Exactamente. ¿En el caso de los trabajadores por cuenta propia, el de todo tipo de actividad? Todo tipo de actividad. Yo te propongo irnos entonces las personas jurídicas, es decir, las empresas, las entidades, los organismos. ¿Qué empresas pueden recibir este servicio del virtual bandec? Todas las empresas. El requisito que se exige para eso es solamente tener conexión a la red nacional y el equipamiento de computadora para poder acceder. Es el único requisito que sea. Cualquiera de nuestros clientes puede solicitar el servicio del virtual bandec. ¿Cómo se solicita el servicio del virtual bandec? En los departamentos, en las áreas comerciales de las sucusales, se solicita el contrato, se firma un contrato donde se establecen todas las cláusulas que establece este servicio y los roles que se le van a dar a las personas que la entidad decide quiénes son los que van a utilizar ese servicio. Yo, Andri, vamos a poner una pausa aquí en el tema de las personas jurídicas. Entonces, también las personas naturales, para acceder al virtual bandec, los campesinos y los trabajadores por cuenta propia, tienen que tener este contrato. Por supuesto. Lo que, en este caso, no es el caso de las empresas, que sí se determinan personas. Es el propio cliente, ya sea campesino, sea TCP, el que tiene todos los roles. ¿Este servicio del virtual bandec es gratuito o hay que pagar por él? No, se paga 50 pesos mensuales. Es la comisión establecida para este servicio. ¿Se paga por adelantado? No, mes vencido. Mes vencido. Yo soy trabajador por cuenta propia, no puedo pagar, digamos, estamos en julio, yo quiero pagar agosto, septiembre y octubre, porque así ya tengo la garantía. ¿Eso no se debe hacer? No. El cobro de la comisión es mensual y de forma automática. O sea, el sistema automáticamente cobra la comisión mensualmente al concluir el mes. ¿Qué opciones tienen las empresas teniendo en su poder el virtual bandec? Como les expliqué ahorita, dentro de las consultas, el estado de cuenta, la consulta de su disponibilidad de saldo en tiempo real. Y en cuanto a las operaciones, entre otras, están las transferencias bancarias, los depósitos de operaciones mercantiles, los pagos de los aportes de la ONA. En el caso del cliente que tenga crédito con nosotros, puede saber cuándo le corresponde la amortización e inclusive pagar las amortizaciones que tengan pendientes con el banco. Yo, Andri, ¿desde cuándo está implementado en Granma el virtual bandec? El virtual bandec ya tiene varios años. Varios años implementados en la provincia. Ha ido incrementándose los servicios. Y hoy tenemos una gran cantidad también de clientes que ya están utilizando este servicio. Lo que sucede es que quizás el virtual bandec ha venido a tener mayor uso o mayor impacto a partir de las medidas relacionadas con la COVID-19, el evitar la movilidad de personas, el evitar la aglomeración de personas en los bancos. Y entonces, me imagino que ahora, en estos tiempos de COVID, ha tenido mayor protagonismo el virtual bandec. Por supuesto, esto es importante. Le permite a la entidad que el trabajador esté allí, que no tenga que estar moviéndose hasta el banco, con las colas que sabemos que hay en los bancos y la situación epidemiológica de la provincia. Esto es uno de los objetivos también de ir ayudando a la poca movilidad de las personas. O sea, que hoy ha habido un incremento de las entidades en el uso del virtual bandec. Que lo pueden hacer todas las empresas. Todas. Empresas, entidades presupuestadas, organismos, instituciones. Todas las personas jurídicas que tengan cuenta con nosotros, pueden perfectamente hacer... ¿En qué horario, qué días de la semana pueden ir las empresas a Bandec para realizar el contrato y tener entonces en su poder el virtual bandec? De lunes a viernes. En estos momentos, el horario que están las sucursales es de 8 de la mañana a 12 del día. En estos momentos, por la situación que todos conocemos. En cualquiera de esos días pueden llegarse a las áreas comerciales de nuestras sucursales y solicitar el servicio. Te decía de dedicarle también un espacio al transfermóvil. Pero antes, te quiero preguntar, Yoandri, algo más que quieras explicar y que no hayamos dicho referido al virtual bandec. A ver, solicitarle a todos los clientes que tengan las condiciones, que acudan a nuestras sucursales, algo que tiene el virtual bandec que es altamente seguro. Está catalogado de esa forma y le permite a las direcciones de las empresas, de las entidades, tener un control de sus finanzas y de sus operaciones en el banco. En cualquier momento, a cualquier hora del día. Qué bien. Transfermóvil es quizás uno de los canales de pago más populares que tiene hoy Bandec. Exactamente. El transfermóvil es una aplicación para teléfonos móviles realizada por ETSA en coordinación con los bancos. Todos conocen las potencialidades que tiene el virtual bandec desde la comodidad de su casa, poder hacer varias operaciones como los pagos de la electricidad, del teléfono, la recarga de las cuentas nautas, la recarga de los celulares. Y desde junio, del 16 de junio, se incorporó una versión con nuevas funcionalidades, con nuevos servicios para esta aplicación. ¿Desde cuándo? 16 de junio. Desde el 16 de junio. Es decir, hace apenas un mes. Exactamente. Eso te iba a preguntar, porque el transfermóvil hay que irlo actualizando periódicamente. Correcto. Se va actualizando, agregándose nuevos servicios, rectificándose algunas situaciones que se dan normal de programación en las aplicaciones. Y cada cierto tiempo se va creando una nueva versión. ¿Cómo actualizar el transfermóvil? Aquellas personas que no tienen esta versión que salió el día 16 de este 2021. Existen varias vías. La pueden descargar desde la página de ETSA, desde la página APK.ly o en el mismo transfermóvil, activando los datos móviles. En la opción de configuración existe para descargar la nueva versión. ¿Qué opciones tiene esta nueva versión? Esta nueva versión tiene varias opciones, como la alerta. Cuando se realiza una transferencia de una tarjeta MLC a una tarjeta no MLC. También permite el pago de las multas de contravención y de las multas de tránsito. En el caso de las transferencias, divide ahora entre tarjetas en CUP y tarjetas en MLC. Así mismo, para la recarga de los saldos de las tarjetas móviles, puede separarse, lo vas a pagar con las tarjetas en CUP o con una tarjeta en MLC. Permite además, en el caso de Bande, la apertura de plazos fijos. Aperturas y cierres de plazos fijos, ya sea con pago adelantado de intereses o sin pago adelantado de intereses. O sea que con esta nueva versión del transfermóvil, usted puede abrir una cuenta a plazo fijo desde su teléfono móvil, sin tener que ir al banco. Exactamente, desde el saldo de su tarjeta, sin tener que acudir a ninguna de nuestras sucursales. Y puede cerrar también ese... Y cerrar el plazo. Qué bueno. ¿Qué otras opciones? ¿Algo más? A ver, creo que el transfermóvil debe seguir incrementándose la cantidad de personas por las facilidades que tiene. En las consultas, puede que ya teníamos los pagos de los giros, se puede consultar los giros de correo, giros postales. Se puede consultar el estado en que está una tarjeta que se haya mandado a reimprimir, en qué estado está, si ya está en la sucursal, si ya está impresa. O sea, viene aumentando cada día las opciones que tiene el cliente. Qué bueno. Incluso no sabíamos que desde el 16 de junio había esta nueva versión actualizada de transfermóvil. Yo, Andri, ¿algo más que quieras compartir con los televidentes a esta hora? Sí, bueno, recordarle a nuestros clientes el cuidado de sus informaciones bancarias, que sus tarjetas son personales intransferibles. No se le puede dar a nadie, que no se conozca. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Yo quiero aprovechar ahora que estamos con Yoandri, del Banco de Crédito y Comercio en la provincia, para reconocer, porque lo he visto en todos estos días, en medio de esta pandemia de la COVID-19, como, por ejemplo, en los cajeros automáticos que tenemos en la ciudad de Bayamo. Voy a hablar de Bayamo porque lo he visto en Bayamo, no lo he visto en otros municipios. Ellos se esfuerzan por tener todas las condiciones creadas para el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. Sin embargo, nosotros no somos lo suficientemente responsables y no las cumplimos. Por ejemplo, en cada cajero hay un pomo de hipoclorito. En cada cajero, al menos en el horario del día, están los trabajadores de Bandec. Por favor, sepárense. Por favor, mire el distanciamiento físico. Pero cuando ellos no están, entonces hay aglomeración de personas. Pero me ha llamado poderosamente la atención cómo, en escasas situaciones, una persona llega y se higieniza las manos antes de tocar el cajero y después que lo hace. Y usted se ha preguntado cuántas manos pasan por un cajero automático en tres horas, por poner el ejemplo. Sin embargo, llegan, sacan la tarjeta, la ponen, manipulan la extracción, la transferencia, lo que vayan a hacer, y salen, guardan la tarjeta y venga camino a andar. Y esas manos se pudieron contaminar ahí. Y yo quiero aclarar que en cada uno de esos puntos ellos velan porque se cumplan las medidas higiénico-sanitarias. Nosotros somos los que no las cumplimos. Primero, reconocerlos a ellos porque están cumpliendo con lo que les toca. Y segundo, llamar la atención en la población, que en un cajero automático usted también puede contraer la COVID-19 y se puede enfermar. Gracias, Joandri Vega Caiced, jefe del Departamento de Banca Electrónica en el Banco de Crédito y Comercio aquí en Granma. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.